Aventureros, todos hemos conocido historias de terrores nocturnos, de personas que tienen parálisis del sueño o que sufren otro tipo de miedos por la noche, pero en los últimos minutos me he dado cuenta de que no solo voy a explotar al invitado que tenemos hoy respecto de su última obra que nos habla de terrores nocturnos, sino por la admiración que siento sobre su forma de viajar, su forma de contar las cosas, creo que vamos a indagar un poco sobre una de las personas, yo creo, más míticas del mundo de misterio de las últimas décadas si cabe. Así que, Aventureros, sin más dilación, comienza Desafío Viajero, un especial con Lorenzo Fernández Bueno. Comenzamos. Lorenzo, bienvenido a Desafío Viajero, ¿cómo va eso? Pues bien hallado, la verdad es que ahora mismo me has puesto muy colorado, ¿no? Se nota que somos familia por las palabras tan amables que has tenido conmigo, pero en fin, yo creo que tenemos muchas cosas en común y una de ellas que creo que es algo que hay que extender y que la gente lo haga en la medida de lo posible que es viajar. Se aprende mucho viajando, ojo, no solo físicamente, también con la imaginación. Mira, Lorenzo, yo hace muchos años que te sigo la pista, ¿no? Alguna vez hemos intercambiado palabras, pues en alguna charla que luego me he acercado a saludarte y un día me dijiste una cosa que, para que veas la importancia que tienen muchas veces las palabras y lo que resuenan en el interior de uno. Y es que, bueno, yo te estaba hablando de que cuando cojo tus libros, los leo, después me voy a los lugares de los que hablas y trato de verlos con mis propios ojos, ¿no? Y hacer mis propias investigaciones tomando como base lo que tú cuentas. Y me te estaba contando esto exactamente y tú me dijiste, cuando uno está en casa escribiendo el libro correspondiente y tienes a las niñas por casa y tal, nunca te imaginas que luego puedas hacer sentir a alguien las palabras que tú me estás contando, ¿no? Y me marcó, de verdad que me marcó eso. Y cuando años después empecé con el canal de YouTube y empecé a subir vídeos y recibí los comentarios de la gente y que la gente se iba a esos lugares, ¿no? Y decía, fíjate, estoy sintiendo lo mismo que me dijo Lorenzo Fernández, bueno, aquel día, ¿no? Cuando estoy editando los vídeos, cuando estoy preparando, nunca pienso en, oye, ¿qué sentirá la persona que está viendo esto a través de lo que yo le estoy contando? Y eso fue gracias a ti. Pues hombre, yo te lo agradezco. Eso se llama pasión y se llama vocación. Es decir, yo creo que los que nos dedicamos a esto, a la divulgación de este tipo de contenidos, más allá de pensar que en un momento determinado alguien va a coger un libro, va a coger un podcast, va a coger un programa de televisión y va a escuchar lo que dices, yo creo que antes de eso hay una fase previa, que es lo que a nosotros nos gusta informarnos sobre lo que vamos a hacer, seguir el rastro de otros que antes que nosotros ya han estado y que a través de sus escritos nos transmiten sus emociones, sus sensaciones, luego ir nosotros mismos y disfrutarlo. Yo creo que el proceso último es contarlo. Y por eso mismo, cuando estás en el lugar, pues no eres consciente de que lo que te ha pasado a ti, ¿no? Que en un momento determinado alguien te va a llegar y te va a decir, oye Luis, es que me encanta lo que haces y tú te vas a quedar a cuadros diciendo, pero vamos a ver, si yo lo que hago es lo que me gusta, ¿verdad? Porque finalmente se trata de eso, pero aún así te agradezco tus palabras, eres muy amable y está claro que compartimos la misma pasión. Es sincero. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Susto o Muerte, el nuevo libro de Terrores Nocturnos de Lorenzo Fernández. Pero antes de pasar a que nos hables un poco de que va tu nueva obra, me gustaría hacer un repaso. Como si quieres que hablemos de viajes, Luis. Yo encantado. Dejamos el libro a un lado y ya está. O sea, que yo me gustan más los viajes. Vamos a hacer un mix. Vamos a hacer un mix porque, bueno, para que el público vea pues alguna de las obras que han pasado por mis ojos antes de llegar a Susto o Muerte. Bueno, este es uno, yo creo que debe ser de los más antiguos. La guía del terror de España. Bueno, mira la foto de la solapa, te darás cuenta de que es muy antiguo. Se ve, se ve. Bueno, tengo 99 lugares donde pasar miedo y 99 lugares encantados también donde pasar una noche en vela. Tengo también esto que me has quitado alguna noche de sueño. La maldición de los exploradores. Mi libro favorito. Hay una palabra que yo utilizo mucho cuando hablo de la historia del dorado. Yo me fui a la laguna de Guatavita a visitar aquel lugar porque te oía hablar de este punto. Y hay una palabra que siempre que la cito, yo la cito porque te la escuché a ti una vez, nunca la he visto en mi vida y desde entonces me parece muy melódica, ¿no? Es la de asperjar. Entonces, cuando digo asperjar, ¿no? La gente se me queda mirando y digo, pues está claro, ¿no? ¿Qué ha dicho, no? El dorado, la historia del dorado. Un lugar maravilloso, la laguna de Guatavita. Si queremos seguir recorriendo lugares malditos, pues tenemos la España maldita. También otra obra. Madre mía, ¿cuántas libros tienes? Me llama poderosamente la atención, que es otro de tus frases míticas, ¿no? Una recopilación de misterios. Y he dejado para el final mi favorito. Yo creo que es el primer libro que me leí tuyo, Lorenzo, que germinó esa chispa, ¿no? Para irme directamente, yo creo que al lugar más misterioso del mundo, a conocerlo con mis propios ojos, que es Desafíos a la Historia. Desafíos a la Historia. Desafíos a la Historia. Me fui a Isla de Pascua por este libro, ¿no? Y de hecho, tengo una foto que salgo yo con el libro. La gente lo está viendo ahora mismo, allí, detrás de la playa, ahí en la playa Araquena, ¿no? Donde están estos frases. Qué grande, sí señor. Y bueno, que de verdad, que es un lujo tenerte en Desafío Viajero, ¿no? Y de verdad que nos va a encantar a todos escucharnos. ¿Tienes algún viaje previsto próximamente, Lorenzo? Tengo, tengo previsto viaje, pero primero déjame que te lo agradezca a ti, hombre. Yo, mira, cuando veo, es claro, ese despliegue de libros de repente, la primera sensación que tengo es la que te he dicho, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que de repente, tiempo después, iba a estar contigo aquí, hablando de ese montón de libros que, claro, lo primero es que me hace muy mayor. Eso es lo primero, ¿no? Y en segundo lugar, que no dejan de ser, pues, el reflejo de muchos viajes, de muchas experiencias personales. Yo casi te diría que son lo más parecido a un cuaderno de viaje donde uno ha contado lo que en un momento determinado le ha venido en gana porque era lo que ese momento te pedía, ¿no? Y que de repente alguien, al otro lado de esta pantalla, me esté diciendo lo que tú me dices. Bueno, es que de verdad te lo agradezco, Luis. Es que estoy totalmente flipado ahora mismo. Bueno, es... Yendo a la pregunta porque la pregunta se me ha ido de la cabeza. Con toda esta peronata que te estoy soltando se me ha ido de la cabeza. ¿La pregunta cuál era? Mira, la voy a cambiar. Para comenzar por el inicio. Oye, Lorenzo, a ti, ¿de dónde viene esto de que te guste tanto el misterio? ¿Tú tuviste algún click que hizo que se transformase todo en ti? Pues mira, es raro. Es raro porque realmente en mi familia no hay nadie que... A ver, yo soy de una familia de agricultores. Quiero decir, mis padres se dedican, como casi todo el mundo en Jaén, al cultivo del olivo. Por lo tanto, en mi familia no ha habido periodistas anteriormente. Sí ha habido muchos maestros. Eso sí que es cierto que ha habido gente muy... Que se fue al lado de la docencia. Pero generalmente eran agricultores. No ha habido periodistas. No ha habido un interés que yo recuerde. O sea, no tengo el recuerdo de un abuelo o una abuela. Ni tan siquiera mis padres que de pequeños me contaran historias de este tipo. Es decir, yo creo que fue algo que fue germinando desde muy pequeñito llevado por un concepto que es mi concepto favorito. Que es el de la curiosidad. Es decir, mi padre siempre me decía, hijo, el primer síntoma de inteligencia del ser humano es la curiosidad. Parte de ese niño pequeño, de ese bebé, que lo toca todo, que lo coge todo, que lo mira todo, precisamente por intentar saber qué es eso que tiene delante. Esa es la curiosidad. Y a mí sí reconozco que tengo una curiosidad exacerbada absolutamente por todo. Creo que posiblemente el hecho de haber nacido en Jaén y siendo muy, muy, muy pequeñito, haber oído hablar por primera vez, desde lo que era la portada de los periódicos, imagínate, de un fenómeno extraño que estaba a poco más de 70 kilómetros de la puerta de mi casa. Decían que aparecían caras en el suelo de una cocina. Yo me imagino que eso pudo influir. Eso pudo influir. Y sin lugar a dudas, con 12, 13 añitos, si algo influyó, fue la imagen en blanco y negro en el UHF, en la segunda cadena de televisión española, de ese personaje con barba, voz profunda, que hablaba de misterios, que era Fernando Jiménez de los Oso. Entiendo que este cúmulo de circunstancias es lo que hicieron que finalmente me fuera hacia, por un lado, el periodismo, por otro lado, el misterio. Y ahora mismo no sabría decirte por cuál tengo más vocación, porque realmente mi vocación por el misterio es paralela a la que tengo por el periodismo. Qué bueno, qué interesante. Bueno, pues ya tenemos ahí ese inicio, hombre, tu trayectoria ha sido larguísima. Llevasse años y años escribiendo obras, ¿no? Pero bueno, uno de los temas que más te motivan, Fernando, es el tema del terror y del miedo. De los libros que hemos escogido, mira, Si a bote pluma, tres están relacionados con historias de terror y de miedo, y el actual, Susto o muerte, también, ¿no? Esto de qué tiene el terror, qué tiene el miedo, que a todos nos asusta, nunca mejor dicho, pero nos atrae como polillas. Mira, yo te puedo decir que hace muchos años, hace ya muchos años, hablando con el que era por aquel entonces el director de contenidos culturales de la 2 de Televisión Española, Paco Clemens se llamaba, me dijo, vas a conocer a un hombre que se mete donde nadie se mete. Es decir, hace exploraciones para la segunda cadena, que luego tiene su imagen en lo que son diferentes programas de televisión o documentales, y consigue lo que nadie consigue. O sea, en este país se habla de la Cuada de Sarcedo y de tantos otros, pero sin embargo, Juan José Revenga llega donde nadie llega. Es la primera vez que oí hablar de este personaje. Tiempo después, no solo lo conocí, sino que ahora mismo me une a una enorme amistad, y he tenido la oportunidad de visitar muchísimos lugares del planeta que seguramente si no hubiera sido por él, yo nunca hubiera visitado. Pero siempre recordé cuando llegábamos a algún sitio más comprometido de lo normal. Te hablo, por ejemplo, del río Madre de Dios. Íbamos siguiendo precisamente la historia del Dorado, pero en la vertiente peruana, no tanto en la ecuatoriana y la colombiana como hicisteis vosotros. Teóricamente, en esta zona del Madre de Dios, está el río Amaru Muru, y justo en la parte alta tienes unas pirámides, bueno, unas pirámides, son unas montañas con forma piramidal. Teóricamente hay un mapa que te indica que más allá de estas pirámides, lo que te encuentras son paredones llenos de escritura pre-inca, que nadie sabe a quién pertenecen. Más allá de esos paredones tienes una especie de dos montañas que refulgen durante la noche, y más allá está la ciudadela de Paititi, lo que para el mito sería el dorado. Bueno, pues nosotros con ese mapa, que era un mapa franciscano, fuimos viendo que las pirámides existen, estuvimos al lado, que los geoglifos, en este caso petroglifos de Pusaro, también existen, que esa especie de montañas que refulgen no dejan de ser unas montañas de cuarcita, por lo tanto, en cuanto le pega el sol aquello relumbra que no veas, pero si estos tres hitos existen en el mapa, ¿por qué el cuarto no tiene por qué existir también? Que es la ciudad, la ciudad perdida. Bueno, pues precisamente en esta zona, recuerdo que después de mucho viaje, de muchos kilómetros, de mucho cansancio, cuando ya más cerca estábamos de llegar a ese primer hito que eran las pirámides, recuerdo que Juanjo dijo en un momento determinado, hay que darse la vuelta. Todo se estaba poniendo en contra. El clima se había vuelto loco, unas tormentas que tenías literalmente encima de la cabeza. No parábamos de ver serpientes, que bueno, una anaconda, yo me imagino que has visto alguna, no es un bicho para no temer. O sea, estábamos teniendo muchos problemas con la comunidad nativa, los macheguengas, que tenían una mala cara que ni te cuento. Todos se ponían en contra. Y dices, jo, ¿y por qué ahora que estoy tan cerca, después de miles de kilómetros, de muchas horas de viaje, meterte aquí no es fácil, ¿por qué de repente este señor se pega a la vuelta cuando a mí me habían dicho que era un tío que se metía en todos lados? Sí, sí. Claro. Ese es el miedo. Pero ese es el miedo que vale. El miedo que te advierte, porque no deja de ser una alarma que se enciende, de que como des un paso más, puede ser el último. Por eso creo que el miedo es fundamental en la vida del ser humano. Otra cosa es ese miedo que yo he podido plasmar en los libros, que no deja de ser la historia que cuando éramos pequeños nos contaban, cuando nos juntábamos con los amigos, o cuando te ponías alrededor de una hoguera y alguien decía, ¿sabéis la historia de aquel aparecido? Y todos hacíamos, ¡blas!, con las orejas abiertas. Ese es un miedo apetecible porque es un miedo controlado. Y eso es lo que yo he intentado reflejar en estos libros. Bueno, de hecho, una pequeña pausa o un paréntesis. Lo que has reflejado en Susto Muerte, yo es algo que no había visto hasta ahora, que es, cuentas un pequeño relato de terror. No sé si es recomendable o no para antes de la cama. Yo me parté de dormir. Yo me lo he leído por las noches y la primera noche lo pasé mal. Pero a continuación, después de escribir el relato, cuentas la historia real. Entonces, hay un binomio de ficción y después realidad que va a hacer que en un principio el lector sienta ese terror por la historia novelada, pero es que después hay un trasfondo ahí. Entonces, me gusta esa simbiosis que has hecho. De todas formas, luego volvemos a esto de Susto Muerte, porque has citado a Juanjo Rebenga. Tengo por ahí algunos libros suyos, el último sobre el enigma de los zombies, de la zombificación en Haití. Y me llama la atención lo que cuentas. Es que este hombre se ha enfrentado prácticamente a un bocor. Le han echado el polvo zombie delante. Es el tío más valiente que podamos imaginar. Sin embargo, algo sintió, algo vio ahí que dice, vámonos de aquí. Sí, sí, sí. En este viaje, Lorenzo, tú encontraste algo que yo no había oído nunca hablar de ello, que a mí me resultó fascinante. Luego, años después, hablando con Diego Cortijo, me dijo que él también los había visto, que es el Valle de los Tinosaurios, donde están esos petroglifos. ¿Cómo es este lugar? ¿Cómo es llegar hasta ahí? Buah, difícil, muy complicado. Muy complicado sobre todo porque además, claro, a ver, tienes que partir de la idea de que la información que nos llega a nosotros... Yo este sitio, por poner en antecedentes a quienes nos están viendo, a este lugar tuve la oportunidad de ir primero en 2010, que es la primera expedición que hacemos al lugar, que fue una expedición totalmente improvisada porque no sabíamos dónde íbamos, o mejor dicho, digamos que no nos dieron todos los datos del lugar al que íbamos. Por eso no íbamos preparados. Y la segunda vez, en 2018-19, que ya fue para la serie que entonces estábamos haciendo en D-Max, se llamaba Misterios, y que vino Juanjo también con nosotros. Bueno, pues teniendo el previo del año 2010, el año 2018-19 volvió a ser tan duro físicamente como fue la primera vez. Durísimo. Es decir, llegar a este lugar, piensa que tienes que meterte en la zona norte de selva de Perú, casi ya en frontera con Ecuador. Tienes que llegar al río Ucayali. El Ucayali y el Marañón se juntan un poquitín más abajo y ahí es cuando empieza el gran Amazonas. Es una zona de asaltantes, de piratas, de río. Es un sitio muy peligroso al que hay. Pero justo en este lugar, en el año 2010, que además es conocido como el Valle de los Dinosaurios, pues nos habían mandado un par de fotografías muy mal hechas por parte de un arqueólogo vocacional de la zona, Ulises Gamonal, que además era chamán. O sea, aunaba todo lo que la arqueología en América debe de tener cuando accedes a un lugar sagrado. No me preguntes por qué. Yo no sé qué fue lo que se le iluminó en ese momento a Juanjo Rebeño en la cabeza, pero decidió hacerse miles de kilómetros con tan solo dos fotografías porque lo que allí había era único en el mundo. Único. Bueno, para allá que nos fuimos, fue durísimo llegar al Valle de los Dinosaurios. Es una región que cuando llegas al pueblo de Yamón, que ya es un pueblo nativo, tienes que meterte en la ceja de selva. Es una pasada de costoso en cuanto a esfuerzo. Y a partir de ahí, caminar. Nos dijeron que teníamos que estar un día caminando, con lo cual que lleváramos agua, pocos víveres, porque enseguida íbamos a volver. Aquel día se convirtieron en tres días. Prácticamente sin agua, durmiendo a la intemperie. Eso sí, durmiendo bajo abrigos de montaña. Imagínate la escena. Abrigos de montaña. Todo el suelo del abrigo de montaña, que es tierra, era un cementerio nativo. Toda la pared que nos cubría era arte rupestre. Toda la pared. Y el lugar era un sitio donde desde hacía miles de años, así estaba representado, se iniciaban los chamanes. Con lo cual, tú no podías entrar en este lugar si no era primero con el permiso del curaca de la tribu cercana y segundo con el chamán que te acompañaba para hacer el pago a la Pachamama. Bueno, pues después de un esfuerzo extraordinario, cuando a punto estábamos de darnos la vuelta, cuando pensábamos que nos habían engañado, sinceramente pensábamos que esas fotos o habían sido manipuladas o nos estaban mostrando otro lugar, de repente Ulises Gamonal, ese arqueólogo vocacional que iba en chanclas. Yo lo recuerdo caminando por la selva con... Bueno, es que la selva de montaña no es como la selva de río, la selva de montaña es que tienes que ir prácticamente escalando rodeado de vegetación y esa vegetación, a lo mejor te agarras a una rama y esa rama tiene unas puntas de este corte. Ya. Pues aquel hombre iba con chanclas, aquel hombre iba con chanclas. Y de repente empezamos... Imagínate. Y de repente empezamos a oír gritos ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí el qué! Juanjo el pobre ya no podía ni moverse. Literalmente se le dislocaron los tobillos. Y como pude, pues llegué con la cámara, llegué a la parte alta, acompañado de Quirín Olivera, que era el arqueólogo que nos acompañaba. Y... Bueno, Luis, es que aquello fue brutal. O sea, es que de repente encontrarte con un pequeño abrigo de montaña, con una cuevecita, ¿no? Para que nos entiendan. Protegido por la vegetación, desde fuera evidentemente no se veía nada. Y de repente tener delante una escena de cazadores, una escena de cazadores que están rodeando lo que a todas luces parece un dinosaurio. Mira, es que ahora mismo se me ponen de punta. O sea, es que recuerdo aquel momento como uno de los momentos más memorables de mi vida, en los que realmente dije, joder, hemos llegado a algo importante. De hecho, te digo más, le preguntamos a Quirín Olivera, que por si quienes nos están viendo no lo saben, este hombre durante mucho tiempo ha sido el conservador del Museo de las Tumbas Reales del señor de Sipán. Que esto es como decir el segundo descubrimiento más importante del siglo XX después de la tumba de Tutankamón. O sea, imaginemos, ¿no? Exacto. Y recuerdo decirle, Quirino, ¿esto qué es? Y era la cara que tenía el hombre. Era como, bueno, evidentemente los cazadores, recolectores se asientan en esta tierra. Que no, que no, que no me des la monserga histórica. ¿Qué es esto? No añadí lo de qué cojones, pero sí, bueno, sí lo añadí. ¿Qué es esto? Miraba decía, bueno, ¿podría ser una paleofauna? Claro, sí, sí, podría ser una paleofauna, pero lo que aquí se está representando es a unos cazadores intentando dar caza a un dinosaurio. O sea, la imagen es brutal. Sí es cierto que llegamos a la conclusión de que evidentemente este lugar, que ya era conocido como el Valle de los Dinosaurios desde hacía mucho tiempo, bueno, pues prácticamente podemos decir que de una forma u otra una involución de los grandes saurios por las especiales condiciones del terreno que no había cambiado en los últimos miles de años, bueno, pues llegó a sobrevivir en esta zona determinada a tal punto de que no solo sobrevivió sino que sirvió de alimento para los primeros asentamientos humanos. ¡Qué pasada! Bueno, yo creo que a cualquiera que nos guste el mundo del misterio, solo de escucharte, solo de pensar en la convivencia entre dinosaurios y personas, a todos nos viene a la cabeza las piedras de Ica, ¿no? de Javier Cabrera. ¿Tú crees que estarían relacionadas o que son cosas que no tendrían nada? Vamos a ver, lo primero y fundamental que quien nos esté viendo no se haga, no se quede con la edad de que yo defiendo que el hombre convivió con el dinosaurio. Eso es imposible. Es decir, estamos hablando del mesozoico y eso nos remonta a 65 millones de años atrás cuando el hombre no era ni una meba. Es decir, no existíamos. Por lo tanto, eso es imposible. Yo estoy hablando de otra cosa. Otra cosa que llega, pues igual que teníamos el tigre, dientes de sable, o el mamut o el megacóndor que era un pajarraco de un tamaño brutal, pues quién sabe si este tipo de especie no sobrevivió en este lugar hasta muy avanzada la existencia del hombre y los primeros asentamientos. Pero claro, yo siempre tuve muchas dudas con el tema de las piedras de Ica porque sabes que mi generación, los que estamos ya muy cerquita de, estamos a puntito de subirnos a la quinta planta como yo digo, estamos a punto de cumplir los 50 años, sabes que mi generación es una generación muy escéptica con este asunto. Pero yo siempre tuve la duda por las conversaciones kilométricas que tuve con Fernando Jiménez de Loso y también con Juanjo Benítez que son gente muy preparada, son gente realmente con un bagaje importante de vida, de conocimiento. Yo me preguntaba ¿y por qué esta gente no defienden todas pero sí defienden parte de ellas? ¿Qué han visto en esta historia? Yo tengo cartas privadas del doctor Cabrera a Fernando Jiménez de Loso que les envió en los años 80, en los años 90 donde él expone todas sus teorías, te das cuenta que hay un momento en el que literalmente enloquece con el asunto pero hay una base verdaderamente interesante. ¿Cómo se encontraban algunas de las piedras no metidas en el desierto y llegabas ahí con una escobilla le dabas cuatro tal y salía la piedra? No, no, no. ¿Cómo se encontraban dentro de las tumbas? Las tumbas que eran huaqueadas. ¿Por qué? Porque estas piedras se las conocía como piedras huaringa. Las piedras huaringa eran las piedras de poder. Para que nos hagamos una idea si quienes nos están viendo han visto Indiana Jones y el templo maldito se darán cuenta de que hay un momento en el que Indiana está subiendo por un puente que se ha caído por la cuerda por la cordada y de repente se le abre la faltriquera y aparecen unas piedras candentes. Bueno, pues ese tipo de piedras eran las que se utilizaban precisamente por parte de los chamanes andinos para realizar sus curaciones sus magias y estas piedras formaban parte de las que posteriormente el doctor Cabrera va recopilando y aparecen con esos grabados. Bueno, a mí lo que me hace pensar es si realmente las piedras del doctor Cabrera o algunas de ellas sobre todo las que muestran las escenas de hombres cazando dinosaurios no tenía que ver precisamente con lo que nosotros habíamos encontrado en esta región de selva una región de selva en la que posteriormente se han continuado realizando excavaciones se han hallado tumbas muy antiguas de entre 5 y 7 mil años de antigüedad que nos hablarían de una civilización totalmente desconocida de un pueblo desconocido en América ¿quiénes son? no lo sabemos pero ahí están la humanidad gliptolítica del doctor Cabrera sinceramente no lo sé pero lo que está claro es que no hace falta remontarse en base al descubrimiento que realizamos nosotros 65 millones de años atrás esas pinturas tenían entre 8 y 12 mil años de antigüedad y eso estaba ahí ya en aquel tiempo por lo tanto ¿por qué no pensar que las piedras las auténticas porque evidentemente también hay algunas que son falsas pero las auténticas piedras del doctor Cabrera lo que estaban mostrando era eso es lo que yo pienso claro bueno es que también años después después de que tú lo contases fui a la casa de Cabrera me atendió su hijo vi esas más de 11.000 piedras que están a día de hoy además me resultó muy curioso porque tú me enseñaste una piedra que tienes por ahí yo te pregunté ¿cómo la conseguiste? no os lo voy a decir aquí aventureros eso si me lo queréis preguntar en los comentarios después os digo ¿cómo se puede conseguir una piedra de Ica? que primero dijo Lorenzo mejor no lo cuentes porque si no puede provocar un problema serio mejor no lo cuentes no para mí sino que en fin el museo me imagino que ahora mismo estará mejor cuidado que cuando yo fui bueno bueno yo estuve en 2012 y estaba totalmente destartalado o sea era una locura nos hemos ido a Perú la verdad no tenía intención en esta entrevista de hablar de Perú pero bueno es que yo creo que a los dos nos apasiona muchísimo este lugar y la verdad es que ayer sin ir más lejos pensando en qué voy a hacer en Semana Santa dije oye me apetece mucho visitar esta zona del norte de Perú de Chan Chan Sabín de Guantar me hacen quitos eso debe ser espectacular vas a flipar vas a flipar vas a flipar si te vas para allá hombre Chan Chan es una pasada porque Chan Chan es una ciudad de barro pero es que hay que ver cómo esta gente en fin modelaba el barro para que se mantenga durante siglos con esas calidades artísticas que son una pasada pero es que Chabín de Guantar Chabín de Guantar es es el lugar primigenio es de donde cuentan las tradiciones que parte todo mira nosotros cuando fuimos a Chabín de Guantar evidentemente nosotros seguíamos los pasos de Fernando Jiménez del Oso y de Juanjo Benítez cuando realizaron la serie En busca del misterio uno de los capítulos está basado concretamente en la pirámide del castillo que está en Chabín los Chabines eran una cultura una civilización un pueblo muy avanzado que primero vivían en la costa lógicamente en la costa es donde estaba el alimento entonces la cuestión es por qué de repente deciden irse a tres mil y pico metros de altura crear ahí su civilización en un sitio totalmente inhóspito donde el cultivo es muy complicado porque apenas hay tierra teniéndolo todo al lado del mar no es comprensible la cuestión es que este pueblo que es una auténtica pasada pues te construyen un templo que está lleno de galerías subterráneas que te llevan hasta lo que es el corazón de la pirámide en la parte exterior digamos que lo que hacían era coger y hacían sacrificios humanos de tal forma que había unos canalillos con unos tubos que se metían dentro de la piedra y cuando tú te metes dentro de la piedra por las galerías subterráneas te das cuenta de que ahí hay un dios un dios muy antiguo una especie de jaguar con unos colmillos tremendos un monolito de más de tres metros de altura el gran dios Lanzón sobre el que caía la sangre contaban que entonces el Lanzón cobraba vida bueno pues imagínate si esto como lo hicimos nosotros lo haces además con el guardián del templo que es el que tiene la llave llegamos de noche a Chavín para llegar a Chavín yo siempre digo que tienes que atravesar un puerto que tiene 4.536 metros de altitud ¿qué quiere decir esto? que el campo base del Everest está a 4.500 metros nos podemos hacer a la idea lo que cuesta respirar y a partir de ahí empiezas a bajar no hay carreteras son carriles de montaña es muy habitual ver cada curva de cada carril llena de crucecitas pues te puedes hacerle la idea de que por ahí se han despeñado unos cuantos es difícil llegar a Chavín pero merece la pena sobre todo si como te digo cuando llegas conoces al guardián del templo que parecía que nos estaba esperando allí era el tío que tenía las llaves pero es que además era chamán ¿y qué hicimos antes de entrar en Chavín? hacer un ritual hicimos una ingesta de San Pedro del cactus sagrado que está representado en la plaza a través de la cual se accede al templo por lo cual te puedes imaginar lo que es entrar en un sitio como este en el estado en el que el chamán entraba hace miles de años contemplar los altorrelieves parecía que cobraba envidia era una tonalidad unos colores brutales llegabas al lanzón y la sensación que te daba bueno era de terror absoluto porque aquel ser fuera lo que fuese estaba hecho precisamente para en el estado en el que nosotros estábamos provocar miedo bueno es una pasada vete en Semana Santa que te lo vas a pasar como Dios me apetece me apetece un montón porque este verano pasado estuve por toda la zona de Centroamérica visitando sobre todo me apetecía mucho contar el tema de las esferas de Costa Rica y que no creo que no había estado por ahí y que bueno uno de los nexos más interesantes que yo he visto en los últimos años es cómo se relacionan esas esferas de Costa Rica que nadie sabe muy bien cómo se hicieron ni por qué ni cuándo ni quién con un objeto muy particular que hay en un lugar que conoces muy bien en la isla de Pascua cuando hoy en día íbamos a Tepito Jote Genua efectivamente encontramos una esfera lo que le llaman el ombligo del mundo rodeada de otras pequeñas esferas que ahí supuestamente llegaría el mana traído por Jotumatua y cuando la ves dices ostras estoy viendo lo que parece una esfera de Costa Rica un poco más pequeña ¿qué relación podría tener esto? me lo planteaba yo no no sé decir cuál es la resolución a este misterio pero bueno pudieron beber de una fuente común alguien de la zona de Costa Rica pudiese haber llegado hasta Isla de Pascua pues otro de esos misterios que uno se encuentra por ahí cuando viaja y que no queda más que preguntarte y quedarte asombrado sobre todo porque además Luis aquí lo curioso es que tienes pueblos que parece que les da por hacer lo mismo unos más grandes otros más en pequeñito pero es que cuidado estamos hablando de pueblos que generalmente no coincidieron físicamente ni cronológicamente con lo cual ¿qué fue que les dio por ahí? ¿por qué se les ocurrió la misma idea? vete al valle de Plesevica por ejemplo en Bosnia donde está la célebre pirámide que defiende el doctor Semir Osmanagic que si es una pirámide en fin ahí hay una polémica tremenda pero es cierto que en el valle el avisoco efectivamente pero en el valle de Plesevica sí que tienes esferas de un tamaño tan grande como en Costa Rica y eso está ahí y eso no es un fraude y eso no es una imaginación eso lo ves ahí perfectamente que están colocadas ¿para qué se hacían? pues no tengo ni idea la verdad otra cosa que te recomiendo que hagas no sé si la has hecho alguna vez ¿has estado en la laguna de los cóndores en Perú? no pues esta es una de las zonas que a mí más me gusta yo siempre lo digo es la zona de los chachapollas de los chachapuya de los hombres de la niebla exactamente tienes Cuelap que es la más conocida yo siempre digo lo mismo si te gusta Machu Picchu no te pierdas la oportunidad de ir a Cuelap porque vas a flipar porque es que es lo que era Machu Picchu en el momento en el que la descubre Girambingas es decir puedes ver ahí una ciudad perdida de verdad en mitad de la montaña a más de 3.000 metros de altura pero es que toda esa zona está pues con las ciudades que descubrió Eugene Savoy que es ese personaje en el que se basa Spielberg para crear la presencia de Indiana Jones este señor aquí lo cuentas cuenta su historia sí, sí ahí está ahí estamos hablando de que este hombre descubrió más de 200 ciudades perdidas en altura y precisamente aparte de Gran Vilaya de Gran Pajatén de la propia Cuelap que es una maravilla tienes la Laguna de los Cóndores que es la Laguna Sagrada allí es donde los miembros de esta cultura de los chachapollas de los hombres de la niebla pues enterraban a sus muertos hay que decir que los hombres de la niebla eran muy particulares y ahí tienes los textos por ejemplo del Inca Garcilaso cuando te dice que eran de una presencia tan majestuosa es decir eran hombres y mujeres de tez muy blanca de ojos verdes o azules de cabello pelirrojo que decía el Inca Garcilaso propia de nuestros soberanos es decir no tenía nada que ver con las diferentes etnias que habitaban por aquel entonces en esta zona del Perú evidentemente nada que ver con el Inca por poner un ejemplo de dónde venía esta gente de dónde venía esta gente claro cómo nos describen te voy hilando cómo nos describen a los primeros pascuenses no son polinesios son gentes de rasgos indoeuropeos evidentemente llevan las vestimentas propias de su tradición tienen las orejas alargadas o cortas dependiendo al clan al que pertenecieses tenían tatuajes pero sus rasgos eran indoeuropeos muy parecidos a los que habitaron en la zona de Chachapoyas concretamente en el norte de Perú pero teóricamente no hubo una interacción decían que el Inca no se metía en el agua ni para bañarse por lo tanto como para pensar en navegar sin embargo tú vas a la calle Atún Rumiyoc del Cusco donde está el tipo de construcción Inca que es muy particular piedras de dos toneladas con una piedra de 30 kilos doce ángulos una cuatro ángulos otra eso te lo encuentras por ejemplo también en la plataforma de la Jubinapú en Pascua es el mismo tipo de construcción en pequeñito en este caso pero te voy a decir una cosa no sé si alguna vez has hecho el ejercicio de comparar en la Laguna de los Cóndores tienes unos sarcófagos que es donde enterraban como te digo a los jefes de los clanes Chachapoyas eran como una especie de monolitos de madera muy grandes en el interior metían el fardo funerario metían a la momia y metían el resto de enseres que querían colocar y lo ponían lo colgaban en la mitad de la montaña agujeros que había en mitad de la montaña solo voy a pedir una cosa y es que quienes nos están viendo ahora mismo pongan sarcófagos de Karajía con K Karajía en San Google y busquen la imagen y después busquen Ajutongariki en Pascua y no voy a decir más lo están viendo ahora mismo en pantalla y bueno las conclusiones son obvias siempre me he preguntado de Isla de Pascua cuando cuando visitamos ese Ajut Bin Apu que vemos esa construcción propiamente en Kaika más no poder parece que estemos en San Saiwaman es totalmente indistinguible dices ¿por qué solo es aquí en este punto en concreto y vamos unos metros más allá y el resto de los Ajus están ahí montados piedra sobre piedra donde no es que cupiese una cuchilla de afeitar sino que habrían varias maquinillas de afeitar entre bloque y bloque y dices pero justo en ese punto exactamente está eso y ya está hay en toda la Isla de Pascua algo parecido uno de los personajes que tú admiras mucho es Thor Heyerdal cuando hace esa famosa expedición la Contiki tratando de demostrar y por qué no pudieron hacer ese viaje desde el Perú hasta la Polinesia no que los polinesios vengan desde China desde Asia sino por qué no pudieron venir de su este y no lo demostró Thor Heyerdal que fuera así pero demostró que se podía hacer ese viaje luego yo creo que no es ninguna locura pensar que alguien del Perú podría haber llegado hasta Mataki Terangi es efectivamente yo es que estoy convencido porque los elementos como demostró Heyerdal los tenían que era tan sencillo como la Totora es decir esta especie de cañizo enorme eran capaces de crear balsas que bueno es que a Heyerdal se le acabó hundiendo en el atolón de Raroa creo que se llamaba a cuatro mil y pico kilómetros de las costas del Perú o sea y Pascua está tres mil quinientos y pico kilómetros de la costa pacífica en este caso de la costa americana mejor dicho entonces se podía hacer ahora se hizo ¿por qué la Juvina Pu es así y el resto no son? bueno porque dicen que la Juvina Pu es el más antiguo posiblemente el único que se ha mantenido es decir de los antiguos es el único que se ha mantenido pero lo que está claro es que hubo una interacción el hombre del pasado tenía como bueno lo defendía Heyerdal en sus teorías difusionistas el hombre del pasado se metía en el agua y no solo se bañaba además navegaba yo invito a quienes nos están viendo a que de repente se den un paseo virtual si no pueden hacerlo físicamente por el Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México porque van a flipar porque es que tienes representaciones que si te cierran los ojos te ponen una venda y no sabes dónde estás según te la quitan piensas que estás en Egipto eso es perfectamente o estás viendo incluso en la representación de los dioses estás viendo la tornillería de la armadura representada en madera es decir el hombre del pasado viajaba lo que pasa es que bueno pues el hombre el hombre de la edad moderna vamos a decirlo así pues tiende a ser muy soberbio y pensar que en el pasado únicamente se liaban a cachiporrazo se metían en la cueva se reproducían crazaban y poco más y no no se hacían muchas más cosas claro y es que lo que creo que la pregunta es claro nosotros somos seres curiosos porque sí claro es nuestra propia naturaleza de verdad en dos mil años de duración de la cívica en Egipcia a nadie se le ocurrió ver que habría yendo a los mares a ni una sola persona ni uno lo consiguió y lo mismo con los incas somos seres curiosos te recuerdo que los te recuerdo que los los egipcios tenían muy claro que más allá de en este caso de lo que serían las columnas de Hércules ellos hablaban de la presencia de Keftiu que era un continente bueno pues que estaba por ahí en medio era una tierra donde además habitaban los dioses lo que posteriormente se pudo convertir en el mito de la Atlántida y otro dato más porque es que todo está interrelacionado si te vas ahora mismo a como me decías no a esas esferas que aparecen en Pascua has dicho que se llama Tepito Hot Tehenua que es el ombligo del mundo como era conocida Cuzco la capital del Tahuantinsuyo el ombligo del mundo como el ombligo del mundo casualidad pues como diría como diría Juan José Benítez lo dudo lo dudo bueno salimos de Isla de Pascua bueno no creo que no salimos vamos a echarles un pequeño sueño en Isla de Pascua en un lugar prohibido porque cuando llegas ahí lo primero que te dicen es que por la noche no se pueden visitar los moais porque aquello despiertan ellos tienen esa superstición de esos acu-acu esos demonios de la noche pensamos en hablabas de el Museo de Antropología de México y muy cerca tenemos el Templo Mayor donde se descubrió Michantekutli que lo tenemos ahí atrás también figura siniestra hoy hemos venido a hablar un poco de ese miedo esos terrores nocturnos que nos cuentas en Susto o Muerte Lorenzo que podremos definir como un terror nocturno porque yo cuando al principio vi el título de tu libro pensaba que iba a ser algo especializado en los terrores nocturnos clásicos esas sombras en la habitación a los pies de la cama esa parálisis del sueño pero bueno al final es un compendio de historias y de terrores que nos van a generar a nosotros esos terrores nocturnos pero poniéndonos un poco ortodoxos en este sentido estos terrores nocturnos de los que te hablaba ¿esto existe? ¿estas parálisis del sueño? ¿esas sombras en la oscuridad? Sí, claro lógicamente que existen y además es preferible pensar que existan quiero decirte que tengan una explicación natural dentro de lo que es la propia psicología es decir oye hay momentos hay mucha gente que sufre este tipo de experiencias de estar de repente la sensación de estar despierto cuando realmente estamos en un estado de duermevela estar despierto y sentir que no te puedes mover que estás en tu cama y es que estás totalmente rígido empiezas a notar una presión en el pecho te da la sensación de que hay alguien en la habitación al punto de que algunos ya no es que les dé la sensación sino que directamente te digan que es que a los pies de la cama ha aparecido una persona bueno pues esto tiene una explicación puramente natural y se llama parálisis del sueño y es preferible de verdad que sea así porque si yo tengo que pensar que estoy en mi habitación tranquilamente durmiendo de repente me despierto no puedo moverme y hay una cosa por definirlo de alguna manera que está melodeando mi cama que se acerca a mí me da un infarto prefiero pensar que tiene explicación lo que pasa es que claro cuando analizas los casos cuando analizas los casos hay un porcentaje que yo tiendo a mí me gusta denominar porcentaje de incertidumbre me da igual que sea un 0,1% y que haya un 99,9% explicable ese 0,1% tiene los suficientes elementos como para pensar que en ese caso en concreto se ha producido algo exógeno algo que no tiene que ver con la persona algo que no tiene que ver con nuestra mente y eso da mucho miedo eso da mucho miedo bueno pues ahí lo tenemos una de las historias que cuentas en el susto muerte porque nos cuento solo una del libro la que para mí es una que yo creo que a mí ya todo el mundo nos ha marcado a lo mejor si digo los crímenes de Gador el público ahora mismo está descolocado pero si decimos el hombre del saco yo creo que todos caemos la pregunta es ¿existió el hombre del saco? existió existió y seguramente a ver yo creo que ya la gente más joven a lo mejor les pueden asustar con Slenderman o incluso hasta eso se le queda ya mayor pero en mi generación tenías dos figuras que eran terribles por un lado estaba el Coco y por otro lado estaba el hombre del saco que además el hombre del saco de una forma u otra aunaba a dos personajes en uno solo porque estaba el hombre del saco que era el que si no te dormías te metía en el saco y te iba a llevar para no volver pero luego también estaba el sacamantecas que es que se te extraía las mantecas o sea es una cosa como muy muy desagradable y claro todo esto parte de la realidad porque lo que lo que sí te puedo decir es que con el libro lo que he intentado es demostrar pues eso lo que hemos hablado ya que la realidad supera con creces a la más absurda imaginativa rocambolesca de las ficciones y esta historia es un ejemplo de ello en el año 1907 quiero recordar que fue 7 o 9 es cuando se produce este crimen en Gádor en Almería de hecho todavía hoy está todo lo que es el proceso que se siguió a posteriori en el libro de penados que se conserva en el ayuntamiento de Gádor y donde se dan los nombres apellidos de todos los animales que intervinieron en este crimen porque todo consistía en que un curandero llamado Francisco Leona que venía de las tradiciones antiguas de cuando los árabes estaban en esta en esta zona bueno pues él había digamos que heredado esas tradiciones más místicas que de de las plantas que podía uno coger del campo y que podían servir para curar tal o cual mal él se basaba más en la mística bueno pues de repente hubo un señor un hacendado que tenía un problema con una era una neumonía una neumonía creo que era lo que tenía y de repente siendo consciente de que en aquel tiempo eso significaba te vas para el otro lado pues decidió acudir al curandero Leona para ver qué tipo de remedio le podía poner y Leona siendo consciente de que cuanto más bestia fuera el remedio más dinero iba a soltar el otro pues dijo pues ya está sacrificamos a un niño ¿dónde? en el cortijo San Patricio y lo que hicieron fue llamar a Julio Hernández que era conocido como el tonto en el pueblo de Gádor para que cogiese a un niño que estuviese despistado en el momento en el que nadie lo viese y eso fue lo que hizo Julio Hernández cogió al pobre Gonzalo a Bernardo González Parra un niño de apenas 11 años lo introdujo dentro del saco y por esa como decía el redactor del Popular Arturo González decía por aquella vega africana y risueña se veía la figura recortada de Julio Hernández llevando un saco con un fardo de muerte a sus espaldas imaginemos la noche cayendo este hombre con ese saco en el que un niño adormecido porque previamente se ha preocupado de que así sea pues va intentando moverse sin saber dónde está llegando de noche al cortijo de San Patricio luce una luna llena enorme en el cielo y de repente se pone en marcha el ritual el ritual yo creo que no merece la pena que nos detengamos demasiado en describirlo porque fue absolutamente brutal pero basta decir que cuando terminó aquel niño ya muy mal herido muy castigado físicamente fue introducido en el saco apenas si se oía un lamento y Julio Hernández con ese saco de nuevo a las espaldas salió del cortijo y lo acabó arrojando al barranco de las pocicas que se encontraba relativamente cerca de este lugar bueno imaginemos cómo fue ese ritual para que de ahí saliera por un lado la figura del hombre del saco encarnada en Julio Hernández y por otro lado la del saca mantecas imaginemos qué fue lo que se le hizo a ese niño la cuestión es que los que participaron en este terrible ritual fueron condenados a muerte salvo el enfermo que fue condenado a cadena perpetua y lo que cuentan las crónicas evidentemente no tiene nada que ver con el ritual es que se acabó curando placebo seguramente pero lo que sí dio pie es a la creación de este personaje que es el más humano que aparece en el libro que es el más humano y también es el más terrible bueno para mí mi historia favorita de terror y explicación real de esos mitos terroríficos que todos cuando somos niños hemos tenido el hombre del saco bueno pues esta y otras tantas historias las encontráis aquí en Susto Muerte la última obra de Lorenzo Fernández bueno donde nos va a contar un montón de terrores nocturnos que desde luego van a someter vuestros sueños Lorenzo antes de que te vayas que sé que tienes un poco de prisa te voy a hacer una pregunta que hago a todos los invitados que vienen al desafío viajero que es si a Lorenzo Fernández le permiten cenar con tres personajes históricos ¿a quién meterías en esa cena? metería en esa cena no voy a ser tópico vamos a ver yo metería en esa cena seguramente a Nefertiti sin lugar a dudas metería a Nefertiti metería a Alejandro al gran Alejandro y metería a Neil Armstrong seguramente serían los tres personajes con los que no me importaría cenar vamos y a quién no oye no habían salido nunca y mira que ya más más de 50 entrevistas sale siempre Jesús sale siempre Leonardo sale siempre Hitler pero Nefertiti Alejandro y Armstrong ni más ni menos bueno pues oye oye una pregunta una pregunta Luis no te voy a preguntar pero por curiosidad ¿a quién le gustaría cenar con Hitler? no sé si es un buen compañero de cena pues de verdad que a mucha gente pero sobre todo para tratar de comprender el porqué de que les trataste de explicar el mal no el origen del mal el mal una de las personas que me lo dijo que te vas a caer es el padre Fortea el exorcista tenía esa curiosidad bueno me lo creo porque entiendo que Fortea lo que estaría pensando es ver si le podía sacar el demonio del cuerpo o algo por el estilo la semana pasada estuvo un desafío viajero Christian Putz que nos habló de uno de esos clásicos del caso de los Villares hoy en día ¿todavía vive Dionisio Ávila? ¿o este señor ya fallece? de hecho te digo más nosotros para la segunda temporada de la serie que estamos haciendo para D-Max uno de los capítulos es precisamente el caso Villares intentamos profundizar muy 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 adentro de todo lo que ocurrió porque bueno a ver al fin y al cabo a mí en este caso a Iker y a mí nos tocó vivirlo no en primera persona sino antes de que se convirtiese en un caso de primera persona y tenía muchas ganas de abordarlo y una de las entrevistas que quería hacer era precisamente a Dionisio pero Dionisio está muy muy mayor el hombre está ya muy enfermito y no había opción sin embargo sí he tenido la oportunidad de reencontrarme con la persona que a mí me abrió este caso que fue su hijo Gregorio y Gregorio sí tiene una entrevista bastante amplia y a ver la conclusión a la que llegamos en esta entrevista es que esas piedras yo me imagino que quienes nos están viendo saben perfectamente de lo que hablamos pero estas piedras que teóricamente arrojan unos seres a plena luz del día en los Villares en Jaén que están al lado de una especie de nave vamos a decirlo así bueno pues esa piedra que está llena de símbolos ahora 25 años después me he vuelto a reencontrar con ella y la pregunta Dionisio ¿es tu padre la hizo? no hay ninguna duda de que su padre no la hizo y te voy a repetir me he vuelto a reencontrar con esta piedra 25 años después en circunstancias que no voy a adelantar pero que son una pasada bueno bueno pues estaremos atentos a D-Max y a la serie de documentales que está preparando Lorenzo bueno Lorenzo pues que ha sido un placer enorme el tenerte en Desafío Viajero de verdad muy agradecido que te hayas pasado por aquí bueno huelga decir ¿no? pues la forma en la que cuentas las cosas yo creo que es cautivadora que a todos nos encantan así que te dejo las últimas palabras para que te despidas tú mismo que ha sido un gusto que estés en Desafío Viajero pues el placer ha sido mío y lo único que te querría decir Luis en estos segundos finales es que por favor me vuelvas a invitar hombre bueno será un lujo un placer extremo el tenerte de nuevo en Desafío Viajero por supuesto bueno con la horda de libros que tienes seguro que Susto o Muerte no será el último así que encantadísimo pues bueno aventureros ya os lo he comentado tenéis en la descripción donde podéis haceros con Susto o Muerte antes de terminar una serie de novedades rápidas esta tarde desde las 7 en la Atención Mercantil de Valencia estaré hablando de Misterios del Perú podéis asistir presencialmente o en Desafío Viajero en directo también va a reproducirse la entrevista podéis contar lo que queráis durante esta más cosas el domingo viajamos a Costa Rica vamos a recorrer todo el país lo más importante más bello y algunos de los enigmas y para el jueves que viene no os voy a decir de qué va a ir la historia pero simplemente un detalle voy a entrevistar al que probablemente es la mayor inspiración del mundo del misterio de todos los que nos gusta el misterio se pasará por Desafío Viajero no digo más nos vemos muy pronto hasta entonces aventureros que nos vemos en el próximo